Y mientras que la sociedad valenciana está consternada y todos y todas tenemos una actitud muy respetuosa con la situación y con las víctimas, el PP y gente de Génova estaba pensando cómo podían hacer que Feijóo pareciera presidente viniendo a Valencia este fin de semana. La verdad es que una persona que dijo que no era presidente porque no quería, al final parece que sí que quería serlo o por lo menos parecerlo, porque ha utilizado un momento muy difícil para todos y para todas, con un pie de micro, haciendo un mitin y haciendo un beso a manos, que nos parece realmente totalmente lamentable que repudiamos esta utilización política de la situación y nunca, compromiso, entraremos ni entraríamos en esta cuestión. Pero ya sabemos cómo actúa el Partido Popular. Esto por un lado, tema súper, súper, súper delicado para todas y para todos.